A medida que la escena en Mateo transcurre desde la casa materna de Jesús en Galilea a Judea, las cosas se vuelven aún más inestables. Jesús llega a Jerusalén y recibe una bienvenida que no cae muy bien a las autoridades religiosas, que están dispuestas a mantener el estado actual usando el ejército romano ocupante. En un momento dado, Jesús lanza un extenso discurso contra el sistema religioso, que condena la hipocresía y la explotación de su propio pueblo, que tampoco es bien recibido. Con su muerte acercándose rápidamente, Jesús revela a sus discípulos su destino como ciudadanos de su reino. Serían perseguidos y diseminados. Pero eso no es todo. A medida que se extiendan por el imperio romano, van a llevar el mensaje del reino de Jesús a todas partes.